Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Es el primer viernes dedicado al sagrado corazón de Jesús. Vamos a vivirlo reparador, sanando nuestro pasado. Vamos a dejar sobre el altar las intenciones de cada uno, de cada una. Las intenciones de familia, esas intenciones de ciudad, de país, esas intenciones por la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es un castigo merecido, porque pecamos contra ti. Y no obedecimos tus mandatos, pero glorifica tu nombre. Trátanos según tu inmensa misericordia. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Vamos a reconocer esa necesidad de la purificación. Abramos el corazón, pidamos que la misericordia de Dios toque hoy nuestra vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú, que siempre nos perdonas, Señor, y que nos quieres mucho. Tú, que siempre nos perdonas, Señor, y que nos perdonas, Señor, y que nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios que manifiestas tu omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que apresurándonos hacia lo que nos promete, nos hagas partícipe de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con alegría la palabra que viene de Dios. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. Has mandado en tu vida a la mañana o has señalado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que la transforme como arcilla bajo el sello y la tiña como la ropa, para que les niegue la luz a los malvados y se quiebre el brazo sublevado. ¿Has entrado por los hontanares del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo, si lo sabes todo. ¿Por dónde se va la casa de la luz y dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su país o enseñarles el camino de casa? ¿Lo sabrás, pues ya habías nacido entonces y has cumplido tantísimos años? Job respondió al Señor, Me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano, he hablado una vez y no insistiré dos veces, y no añadiré nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde escaparé de Tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás Tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora. Si emigro hasta el confín del mar. Allí me alcanzará Tu izquierda. Me agarrará Tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado, Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables Tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. El santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, Aireti, corozaín, Aireti, Betzaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sallal y sentadas en ceniza. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la gran oportunidad cada Eucaristía, porque es estar al pie del altar, de la cruz. Y en este viernes es para que también nos preguntemos con la invitación que nos hace el estribillo del Salmo. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aquí, Job es confrontado en su pequeñez con las grandezas que tiene Dios. Es grande, es inmenso. En este libro de Job, Dios comienza a manifestarle poco a poco toda la obra de la creación, las maravillas creadas, la grandeza de sus obras. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos los seres más pequeños y débiles de la obra de la creación. Porque somos hechos en el amor a Dios. Miremos que ya hemos ganado desde las manos de Dios lo que es la vida. ¿Cuántas carreras de espermatozoides dentro de mamá y ustedes y yo hemos vencido, hemos llegado? Ha sido como el primer momento iluminado en el querer de Dios para que ustedes y yo existiéramos. Y esto es grande y esto es maravilloso. Otros no pudieron llegar, pero nosotros sí pudimos llegar. Por eso es importante en nuestra vida una carrera de esfuerzos, una carrera que no tenemos que llegar también al diseño de Dios. Es decir, buscar la eternidad. Pero en este primer viernes, hoy, vamos a confrontar dentro de nosotros lo que Dios confronta por su creación. Nosotros por el mal y el daño que hemos hecho. Miremos un poco a cuántos hemos herido. Miremos a cuántos hemos defraudado, criticado, señalado. ¿A cuántos hemos destruido? Hoy es el día en el que tenemos que decir en nombre del Señor yo te pido perdón. En nombre del Señor yo he pecado. Señor, yo reconozco mi falta y mi pecado. Esa es mi pequeñez, porque quiero, Señor, que tú me sanes y que tú me levantes de todo ello. Pero también miremos el bien que hemos dejado de hacer. Todo lo que nuestras manos han dejado de construir, porque tal vez la violencia o tal vez el señalamiento no ha hecho posible que yo haga lo que tenga que hacer, el bien que tenga que hacer. Este viernes santo y reparador es para que al pie de la cruz nos confrontemos con aquella riqueza que el Señor ha dado, talentos, carismas, capacidades, y que tal vez las tenga enterradas, no las esté manifestando para la ayuda de los demás, que esto no es para mí, esto es para los otros. Entonces, Él nos pedirá cuentas de ellos, Señor, tantas cosas que yo he recibido como artista, como poeta, como músico, como profesional en lo que sea, con aquella, con aquella hinco y fuerza que Dios ha dado en mí. Entonces, todo ello, por todo ello seremos preguntados. Es importante que hoy reconozcamos la mano de Dios en cada uno de nosotros. La primera parte del Catecismo en la Iglesia Católica nos dice el hombre es capaz de Dios, nosotros somos capaces de Dios. Por eso, allá en la Capilla Sixtina, está el dedo de Dios o la mano de Dios tocando el dedo del hombre y se encuentran. Hoy es ese momento del encuentro en esta Eucaristía donde reconocemos nuestra desnudez y debilidad, pero ese Dios nos acoge como el Padre de la Misericordia en aquella parábola que le decimos el hijo pródigo, pero es ese Padre que nos acoge, es ese Padre de amor. Por eso hoy, digamosle, guíame, Señor, por el camino eterno, guíame, Señor. Y es precisamente desde nuestro corazón, desde nuestra lejanía, desde nuestra indiferencia, desde nuestra impiedad, ese deseo de llegar a Él. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha, nos dice este Salmo. Por eso nunca podemos huir ante esa grandeza de Dios. Él siempre estará allí. Y qué mejor cuando podemos mirar también en el Evangelio todas las oportunidades que Dios nos da a nuestros templos cercanos, nuestros sacerdotes cercanos y amigos, nuestra vida de fe cercana en los distintos grupos, en las distintas comunidades, en los distintos momentos en que nos llaman a celebrar la liturgia, esa cercanía. El Señor nos llama a celebrar con Él y para Él. Pero tal vez nuestra desidia, tal vez nuestra indiferencia ante las cosas de Dios hace que nosotros bajemos la guardia y no le estemos alimentando nuestra vida espiritual, más bien nuestra vida de la carne. Por eso entonces nos dice hoy el Señor al finalizar el Evangelio, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza, a mí rechaza al que me ha enviado. Recordemos que somos profetas, que tenemos que anunciar al Señor, que tenemos que denunciar todo lo que no va en el camino de Dios, pero que también tenemos que renunciar a todas las obras de Satanás, a todo mal. Hoy es el día en el que al pie de la cruz nosotros ofrecemos nuestra vida. Dejamos allí a los pies de la cruz todo mal, toda ruina, todo lo que me ata, todo lo que me está dañando en este momento. Qué bueno que pudiéramos dar entonces al Señor nuestro diezmo del tiempo. Si el día tiene 24 horas, pues el Señor nos pide dos horas 40 minutos de nuestro tiempo. Para Él, para Él es al fin y al cabo preparamos nuestra llegada. Mañana celebramos el día de San Francisco de Asís, el gran santo. Allí surge el pesebre. Allí surgen los pesebres de San Francisco de Asís. El hombre que nos invita a ser los hermanos de la naturaleza. La hermana Luna, el hermano Sol, hermanos humanos, hermanos gusanos, hermanos en la naturaleza, en el Señor, que hoy entonces nuestra vida sea para que toquemos desde nuestro corazón nuestra pequeñez. Dígamosle al Señor que nos llene con su resplandor y su luz, que ese Espíritu Santo fluya hoy en nosotros, nos ilumine en nuestros nuevos caminos. Jesús, qué bello cuando podemos contemplar a María cada sábado que ella y en este mes de octubre, cuando se abren las puertas del mundo, cuando con la encarnación, el Espíritu Santo toca las puertas del mundo, María es la puerta del cielo. Ella también nos lleva a la eternidad, ella intercede por nosotros. María al pie de la cruz, hoy también ora por nosotros sus hijos, que derrame ella su abundante gracia, porque llega la gracia en el Espíritu Santo, llega la gracia en ella por medio de María. Somos de verdad llenos de la gracia, sin la gracia somos desgraciados. Que este día sea para que revisemos, para que purifiquemos, para que sanemos nuestra vida pasada. Amén. Amén. Vamos a unirnos en una oración. Vamos a orar por las necesidades del mundo. Vamos a orar también por las familias y por lo que hay en cada uno de nosotros que necesita ser cambiado. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, con los gobernantes, con la paz. Bendice a tu pueblo, Señor, para que haya justicia, para que haya equidad, para que todos nos amemos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, para que las familias oren, para que las familias siempre nos alimentemos de los caminos, del amor, para que nos abracemos y nos perdonemos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, para que nosotros aportemos de verdad bienes espirituales en nuestro entorno laboral, en nuestra vida de apostolado, en nuestros medios, en los cuales hoy nos vamos a desplazar. Bendice a tu pueblo, Señor. Oramos, Señor, por los enfermos, los que sufren en el cuerpo y en el alma, los que están encarcelados, aquellos que ya están entregando su vida a Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Y por la iglesia ya purgante o triunfante, para que las benditas ánimas del purgatorio y los difuntos se encuentren en ti, Señor, el perdón y la paz. Bendice a tu pueblo, Señor. Atiende, Padre bueno, estas súplicas que te presentamos al pie de la cruz en este viernes que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acepta hoy, Señor, nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú nos diste bendito sea, Señor Dios, merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra que se me saluda. Pronto santificado se ya. Tu carne es vida eterna, es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Acepta hoy, Señor, nuestras ofrendas. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la amanza y gloria de su nombre. para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios guía a su iglesia por el camino de la salvación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, creador del mundo, fuente de toda vida. No nos abandonas nunca en la obra de la sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Por un tiempo guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Hoy nos acompañas como iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y nos conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por eso, hoy nosotros, con los ángeles y los santos, te cantamos. Santo el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu amor. El Padre Pío nos decía que este momento es la entrega de Jesucristo hacia el Padre Dios. Ha pasado por su oración en el huerto de los olivos su sangre derramada para que Él sea escuchado, para que sea vivido en nosotros nuestra vida cristiana. Pero ahora Él se va entregando. Santo eres, Señor, digno de gloria a Dios que nos ama, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito eres en verdad por tu Hijo Jesús. Hoy está presente con nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, envía a tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Este es el momento de Cristo en la cruz, cuando ofrece su vida al Padre Dios. Padre Santo, al celebrar este memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien has conducido por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la hora de tu amor, hasta que Él vuelva. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a quienes hemos sido invitados a tu mesa, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con todos los obispos, permíteros y diáconos, y con todo tu pueblo. Caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se han dormido en la par de Cristo y de todos nuestros difuntos. Oramos por ellos. En las benditas ánimas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también un día a llegar a las moradas eternas, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, con los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos en Jesucristo, Señor nuestro. El Padre Pío nos decía que este momento es el momento de la entrega del alma de Cristo al Padre Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entregada a su alma, se abre el cielo. Papá Dios viene a nosotros y por eso le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, proseguidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la par del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, como familia, nos damos ese abrazo de la paz. Que digamos, aquellos que están a nuestro lado, yo te perdono y te pido perdón. Con nuestra respuesta, yo también te perdono y te pido perdón. Nos damos ese abrazo de paz. Que la paz sea contigo. Y con tu espíritu. Tiro de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Dios decía que el Padre Pío que esta fracción es Cristo destrozado, es Cristo ya crucificado, muerto, bajado de la cruz. Pero esta partecita que significa su cuerpo unido a su sangre es la resurrección. Cristo ha resucitado. Es el Cordero que quita los pecados del mundo dichosos, los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, conozco mis ovejas y ellas escuchan mi voz. Amén. examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno y guíame, oh Señor. Demos gracias al Señor por el gran amor, por esta Eucaristía que hace mirar nuestros caminos de error, de debilidad, de pecado. Y lo unimos a la cruz y allí todo es reconfortable. Allí todo, en ese abrazo eterno del crucificado, allí encontramos nuestro refugio. Allí dejamos nuestra miseria y nos devuelve la gracia y la paz. Gracias, Señor, por este amor tan grande que Tú nos das, que Tú nos tienes. Gracias, Señor, por ese abrazo del perdón. Gracias, Señor, por Tu amor. Gracias, Señor. Gracias, María, por traernos el amado Jesús. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de Aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos los que nos ven a través de este canal TV Familia en toda Venezuela. Este canal lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117, Movistar TV, canal 132. A quienes nos ven en UNETV, canal 218, en HD. A quienes nos ven a través de TVNet, en Manizales. A quienes nos escuchan a través de AMEN Radio. En Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas. Y a todos los que nos ven en redes sociales, a través de YouTube, en el canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Los que reciben la Eucaristía a través de WhatsApp, a quienes nos ven en los Estados Unidos y México. Esta Eucaristía es producida desde los estudios de TV de la Arquidiócesis de Manizales, Colombia. Mi alegría, porque nos unimos en el Señor. Porque podemos comenzar y vivir nuestra jornada de las manos del Señor. Este día es embellecido por la gracia de Dios, que la Santísima Madre, al pie de la cruz, nos consuele también y nos lleve a gozar de estos méritos del triunfo de la cruz. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor, quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Adiós. 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 Adiós.